Atención, helicóptero dispara por error a policías durante captura de Ovidio Guzmán. Un helicóptero artillado de las Fuerzas Federales atacó por error a un convoy de la Policía Estatal Preventiva. Esto durante el operativo de captura de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo. Por varios minutos, la aeronave disparó a los elementos de seguridad que se encontraban en el poblado de la campana en Sinaloa. Atención al audio. ¡Cierra! ¡Adelante! Conocimiento a persona militar, ya tiene conocimiento a persona militar para que ya deje de efectuar disparos el helicóptero. Manténme informado. Ederado 141-Hógando, frente a L lightweight. ¡Gracias! No ha deje bajo el hook, se Chickenic! ¡Défalo! ¡No deja de tirar! Vájame ander, Cierra! Ya s'hé enterado, ya s'ha enterado. ¡Suéreelo de venida! ¡Héreelo de venida! ¡Si Bennujlo de venida! ¡Fáchira! ¡Aquí donde estamos! ¡Venga! ¡Sé quatro! ¡M Watten a Goanando! ¡Suponi вариант! ¿Verdad ¡Défalo! ¡Defórtelo! ¡Defórtele моментos! ¡Dافmacidamos! Se le está comunicando, se le está comunicando a la novena zona, estamos en contacto con ellos, le estamos diciendo, ya le estamos diciendo, estamos insistiendo, estamos insistiendo que son ustedes, ya le decimos.